Si hay un aperitivo portugués que enamora a todo aquel que lo prueba, son estas pataniscas de bacalao. Unos buñuelos fáciles y rápidos tan irresistibles que te los comerás tanto calientes como fríos. Para elaborar esta receta tradicional portuguesa, vamos a necesitar 300 gramos de bacalao desalado, o incluso si lo prefieres, al punto de sal. El primer paso será retirar la piel del pescado. Para posteriormente proceder a desmenuzarlo con las manos en trozos pequeños. Más tarde, reserva. Por cierto, si hace poco que tú también te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. A continuación, en un bol añadiremos dos huevos grandes. Bátelos. Seguidamente, agrega el bacalao desmenuzado en el recipiente. Para enriquecer nuestras pataniscas, incluiremos media cebolla. Poco a poco, ve picándola finamente para obtener un mejor resultado. Si lo deseas de manera opcional, también podrías incorporar un diente de ajo crudo a la mezcla, tal y como recogen algunas versiones de esta receta tan popular. Por otro lado, el perejil fresco es otro de los pocos ingredientes incluidos en su elaboración. Con una cantidad equivalente a unas dos cucharadas soperas de perejil bien picadito, tendremos suficiente. También añadiremos un poco de pimienta blanca. Y una pizca de sal. Comienza a integrar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. ¡Estupendo! El siguiente paso será agregar progresivamente 120 gramos de harina de trigo para todo uso. Junto con 150 mililitros de agua. La clave está en ir incorporando tanto la harina y el agua juntos en varias tandas. Una vez que hayas terminado de incorporar el cucharada, los, llega el momento de incluir una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Mezcla de nuevo hasta obtener una consistencia similar a esta. ¿La tienes? Pues vámonos al fuego. Para cada patanisca vamos a tomar como referencia la medida de una cucharada sopera colmada. Una a una vierte las cucharadas de mezcla en abundante aceite caliente para ser fritas. Lo ideal es cocinar nuestros buñuelos de bacalao en tandas de 4 o 5 unidades para no alterar en exceso la temperatura del aceite. Este proceso es bastante rápido porque en pocos minutos, girándolos de un lado a otro, lograremos que obtengan un estupendo color dorado. Aprovecho este instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Mónica Laoz y Marisol Micino. Gracias por apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Pasados unos minutos, cuando nuestras pataniscas luzcan así de doradas, retíralas del fuego y pósalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Ahora simplemente continúa friendo el resto de la mezcla hasta cocinar todas nuestras pataniscas. En este caso, con las cantidades indicadas, obtendrás unas 18 unidades. Lo ideal de este petisco o tapa portuguesa es que su sabor es siempre delicioso, independientemente de si lo comes caliente, templado o incluso frío. Además, es también una opción de entrante estupenda. Y si lo acompañas de arroz con alubias, lo conviertes en un plato principal típico del país. ¡Mira qué pinta! Añádeles un poco de sal y si quieres, come nuestras pataniscas con unas gotas de limón. Y ahora sí, disfruta de uno de los iconos de la gastronomía portuguesa desde la comodidad de tu hogar. ¡Date prisa porque se acaban! Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de hoy. Si te ha gustado, ánimate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!